K5 chancla, K5 chancla, aquí andamos, aquí andamos hoy, mira, no manches este wey, que pedo, bueno, nomás estamos haciendo nuestro directo porque nomás queremos presumirles que tenemos 7 kills, que vergüenza, aquí es de 25 a 50, nada, tampoco tanto, bueno pues mi raza, un saludo ahí para mi compa, para Yara, este, un saludo ahí para Yara A1, este, compa destructor, destructor, compa Yacet, pachamuco, Y todos los otros niños que se han unido aquí, pues aquí andamos hoy en la refriega, haciendo challenge a todo lo que da, este, para que nos haga lebra, el, si se dice lebra, el, como se dice pa, el, eso esto, gracias, bueno aquí tenemos chamuco, es una, es, es para subir, este, es una, es una, una, una niña, este, o sea, que tenemos ahora, hoy si nos vinieron a, nos vinieron, mira, Yara, quieres mandar solos para alguien, Yara, Yara, quieres mandar solos para alguien, vos quieres mandar solos para alguien o no, no, hey, que te pasa a ti, galleta guachicolera, bueno pues un saludo ahí para las personas que, este, vayan a dar a visitar el canal, que lo estén viendo, usted recuerden que, próximo sábado tenemos nuestro torneo de duos, gánate la partida con duos, con chat, vamos luego para ahí ver el ghost, que fue el que ganó el martes, Le íbamos a hacer ayer, pero lo que pasa que, fue muy poquito tiempo para, para darles a ustedes, para que se apuntaran, pero mi raza, toda la semana vamos a estar haciendo directos, para que se apunten, se apunten y escriban, ok, que, como vamos a funcionar, cuando yo haga el directo, hey chancla, soy Yacel, y mi dúo se va a llamar, no se, el nombre que tu gustas, lo apuntamos, el viernes hacemos la rifa, y este, te ponen listo en que número te toca, y en base al número que te toque, pues, este, que crees, ya vas a participar, el viernes que viene, ahora, este, gracias ahí a todas las personas que, que han estado donando a mi canal, porque gracias a ellos se hace posible que yo pueda hacer los, a, torneos, este, a pesar de que tenemos bien poquitos a suscriptores, este, el canal ya está haciendo ruido, letra, gracias, a pesar de que soy supermanco, malo, lo soy la, lo peor de YouTube en jugando Fortnite, pero, jugamos porque nos gusta divertirnos, pasamos un rato muy ameno con la raza, con los amiguitos, con los niñitos, y, pues, nada, tranquilo, no, así que, hoy es sabadito, disfruten su sabadito, once de mayo, día, ayer fue día de las mamás en, en México, y el domingo, pues, mañana en la Unión Americana lo festejan, así que, día de las madres para las mexicanas, y para otros países, y para las personas de Estados Unidos, pues, mañana, feliz de las madres, este, la chancla, quiero mandar saludos para alguien por ahí, disculpen ustedes, que están ahí, este, no sé, gustan mandar saludos para alguien, y, este, estamos buscando la, la sombrilla para mi compa y a Cell, pero, pues, es sabadito, son las siete y media, y, pues, ustedes saben que, como la chancla, pues, tiene que ir a, hacer tu, la, ay, mira, esta desgracia, me mató, por la espalda, Un saludo ahí para, para, Samantha, como no, Samantha, un saludo, un abrazo para ti, y una felicitación para tu mamá de parte de la chancla, para este, a ver cuándo jugamos otra partida, Samantha, porque ya, ya te hiciste famosa, ya te olvidaste de los, de los que no, ¿verdad?, pero andamos en la lucha, un saludo ahí para Oliver también, hermano de Samantha, como no, ahí para el compa Quimpo, este, para el compa Yacel, Paquito, Paquito, y Panchita, Panchita, que ayer ganamos la sombrilla, este, ayer, humildemente, ganaron siete partidas estos chamacos, la verdad, no sé qué traen, qué tan pro son, Bueno, mi racita, pues, ahí estamos, este, ya, yo voy a callarme porque ya me enfadé yo solo, Mira, que este, que se cree, necesito curarme, Y, yo tengo nueve, yo no sé, yo tengo nueve, ¿cuántos tienen ustedes? Diez, hoy voy perdiendo, yo, yo necesito ver cuántas llevan porque si no, ey, pero recuerden que yo dije que yo no, Yo no, yo no contaba porque yo estaba casado y tengo familia, eh, Bueno, ya tengo diez, Yo tengo diez, yo no sé, ya saben la palabra dicha del, del chancla, ¿Cuántas tienes? Mira, once, ey, doce, doce, pero yo no, Yo, yo no cuento porque yo estoy casado, Este, y ya, pues, de pasada, pueden ir a chequear el canal de King Pop, guión bajo Army FF, Suscríbanse, denle, sigan ahí, prosiganla, síganla, este, un saludo ahí para Samantha, como no, Este, un saludito para ella, vayan, suscribanse a su canal, denle like, síganle, Y, y recuerde que ya tenemos nuestro botón de donaciones, Así que mi racita, Ahí andamos al tirante, dijo aquel, Oh, oh, ganamos, ganamos, bueno, pues un saludo ahí para Samantha que, y para todos los niños que están haciendo examen para que se puedan graduar, Y puedan, también puedan ser Lev Up en sus estudios, Lev Up en sus estudios, este, bueno, ustedes saben que la chacra no es en inglés, Pues vamos a aventarnos una partida más, porque antes de que nos vayamos, Así que, vámonos por la otra partidita, mi raza, este, ¿hay ahí espacio todavía? Eso es todo, bueno, yo no sé, pero yo, yo hice como doce kills, Entonces, Bueno, Este, Bueno, vámonos por la otra, Yes, Bueno, vamos por la otra, ¿no? Porque después de esta hora sí me voy a ir, pero sigue el directo, Ok, ahora que, este, ¿cuál es el trato que tenemos? Ya saben todas las personas, todos los niños que juegan conmigo, Y las personas adultas y todo, De la dicha que hicimos, el que mate menos, O el que se muera primero, ya saben qué, Y ustedes le ponen la, lo que gusten al final, Pero la chacra no cuenta, No, la chacra no cuenta, porque está casado, Y tiene hijos, así que, vamos por la otra, No, ¿cómo así de pena? Si tienen nueve años ya sé, Un saludo ahí para toda la racita de Puerto Rico, De parte de la chancla, Y para toda la raza de, 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 De New Year's, ¿Eres de New Jersey? ¿Chamuco? ¿De Nueva York? Y recuerden que están viendo al, Están viendo al YouTuber más aburrido, Más feo, Más viejito y más malo, De Fortnite, K5 Chancla, O K5 Chancla, En Fortnite, Vámonos, Un video más para la historia, Este, Ya vamos a estar subiendo videos en otras tarimas, Vámonos, Ahora sí, Escuadrón, Eh, Escuadrón o no? Vamos a jugar en Escuadrón, Vamos a jugar en Escuadrón, Para ver si ganamos la sombrilla para ustedes, Bueno, Ajá, No, Pero no quieren ganar la sombrilla, Bueno, Seguro, Porque, Yo, este, Yo recuerdo que en las otras, Otras temporadas había jugado, Y no contaba, Oh, Pues, Felicidades, Chamuque, Para mañana, Para adelantado, De, De, De nada, De cuando desperte le hicimos, Je, Es que, Recibas muchas flores, Muchos chocolates, Muchos ositos, Y sobre todo, Mucho amor de tu, Niño, De tu nene, De tu nena, Que es nene o, O nenita, De tu bebito, ¿Quieren ganarla o perderla? Ganarla, Tenemos que hacer eso, Bueno, Es sneaky time, Ya saben, Vamos a ir, ¿Y a ser? ¿A dónde vamos, Y a ser? ¿Y a ser? ¿A dónde vamos, Ay, No manches, Y quiero mandar un saludo ahí, Para mi compa, A Gustovs, Que fue el que ganó la tarjeta, El martes de la semana pasado, Este, Un, Un saludo ahí, Para, ¿Dónde está? Ay, 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 Y la mendiga granada, Es que esta puntería que tiene la chancla, Pero está tocada, Eso es todo, Así como que, Me revives, Después agarras tu luz, Yo respeto a tu luz, Y yo agarro las tarjetas, Y nos vamos a revivirlos, Lo bueno que le hicimos caso, A Yase, Que quiera venir aquí, Le quitamos su tuta, Ok, Yo agarro la tarjeta, Tú agarra tu luz, ¿Dónde está? ¿Cuál quieres? ¿Quieres la del tambor? ¿Quieres el arco? ¿Era la del tambor? Arre pues, Vamos a revivirlos, ¿Tienes, Tienes vendas o algo así? Vamos aquí a revivirlos, ¿No? Ok, Regálame uno, ¿No? Vamos, Vamos pues, Buena, ¿Eh? Te vices como, Todo un tifu, Como un ninja, Como un lolito, Como, No sé, Como que es tu youtuber favorito, Pero nada, Como un chancla, ¿Quién es? Este, Pues, Ya sé, Ya, 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 Ya hiciste, Ya hiciste tu, 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 Un saludo ahí, Para el compa Cortés, Se pueden unir, Oh, Ahí está, Ahí está, Y ahí está la otra, Ahí está, Yeah, Esto es mío, Ey, ¿Quieren este? ¿Ocupan balas? ¿De cuáles ocupan? Este, Mira, Les voy a dar 50 pequeñas batillas, El de la pequeña, Ahí, ¿Cuál? ¿Esta es tuya? ¿De verdad? Ok, Pues, Ten, Ya sea, Yo me agarro, Chamuco, Necesitas balas? Vámonos, Pues, ¿De cuál? ¿De la, De la, De la, De la de Scar? Yo te puedo dar, Te puedo dar la mitad, Ven, Yo traigo, Porque no traigo un rifle de esos, Pero te puedo dar la mitad, Con chamuco, Uépame, Ay, No, No queda, El de la chancla está bien perro, ¿Qué te pasa? Es el martirio, De todos los niños, De todo el mundo, Órale, ¿Cómo te pones a decir eso? ¿Qué? No, Yo nunca digo eso, Nomás el niño, Ese que me dijo, ¿Qué dijo? ¿Cuántos años tienes? 40, Dijo, Ay, Güey, Ya me voy, No me quieras violar, Ay, No me, Un saludo ahí para Tony, Para el compa Tony, También, El papi Tony, Que está haciendo su torneo, Mi raza, Vaya, Visite su canal, Vamos a estar anunciándolo también la semana, Para el compa Popusaquilla, Popusaquilla, 503, También, Compa DJ Freddy, Panchita, Panchita, Ahí vayan, Chequen su canal, Este, El compa Tony va a hacer un torneo creativo, ¿Qué hay que hacer para participar con él? Pues este, Nomás este, Suscribirse a su canal, Y emitir la invitación para que pueda jugar contigo, Y hoy nosotros, Hoy la chancla, Vamos a estar aceptando 100 invitaciones, Vamos a aceptar 100 invitaciones, Mi razita, Así que para que se pongan truchas, Y el sábado, El sábado que viene, A las 3 de la tarde, Empezamos nuestro torneo, Este, Jugamos dos horas, Paramos, Tomamos un descanso de una hora, Regresamos otras dos horas, Y si alguien gana la partida, Pues este, Ya este, Damos finalizado el concurso, Pero como a, ¿Mande? Sí, ya sé, Cómo no, Era una partida de Fortnite, Recuerdo bien, No te creas, Ya sé, Este, Oh, Y un saludo, Un saludo muy en especial, Este saludo es bien en especial, Para mi compa, Junior Aguilar, Chancla quiere jugar, El chancla quiere matar gente, Solo para mi compita, Junior Aguilar, La neta que, No, Este, Ya tengo días que no lo miro, Conectado, Pero, Pero yo sé que él está pendiente, De mi canal, Este, Lo digo, Porque siempre está ahí, Mandándome mensajes, Todo, La neta, Gracias Junior Aguilar, Un saludo para ti, Muy en especial, Y pues para todas las personas, Ey, Aquí hay una P90, Por si alguien gusta una P90 dorada, Mira, Ya sea, Ahí está, Ahí está, Bueno, Agua de chamuco, Y un saludo para Panchita, Panchita ayer, Que ganaron, Ganaron la sombrilla, Entre el chaparrito, Y quimpo, A la segunda, O la primera, No sé qué partida, Y andaba, Andaban contentos, Andaban contentos, Ya ni querían jugar después, Bien, Solo para mi compa Cortés, También, Para JP, Mira que, La chacra es bien, Opa, El compa Furia, Como no, Pate fue también, Aquí hay una máquina, Expendedora, Por si alguien ocupa, Una scar, Un lanzapapas, No sé, No, Es una pistola pesada, Y un lanzapapas, Pero legendario, El lanzapapas, La esta, No es el rock el ancho, Es el otro, Ahí se lo pueden, Pues yo creo que nos vamos a zona, ¿No? ¿Tiene gente? Mira, Estos nenes, Ey, Aquí hay una escopeta nueva, Legendaria, Y hay una gordita para ti, Para, Pues no sé si, Llevarme en mi arco, La escopeta, De todos modos, Es como no, Ya, La zona, Va una, Va una, Y está bien lejos, Tengan cuidado, Porque esta zona, Así ya camina rápido, ¿Y qué hora son en Puerto Rico? Ahorita ya sé, Porque mucha gente dice, Que no vives en Puerto Rico, No eres de Puerto Rico, ¿Qué hora son en Puerto Rico? ¿Qué hora? ¿Nueve? ¿Tienes frío? ¿Estás nervioso? Porque faltan, Faltan 16 personas, Y ya sé, Le empieza a temblar, Oh, Un saludo para Osito, Que de hecho, Cuando empezó la temporada, Casi ganamos una, Pero se podía escuchar, Y sentir el nerviosismo, Que tenía mi amigo Osito, La neta, Un saludo para él, No, Pues así se escuchaba, Como que tienes frío y nervio, Así, Así, Eh, ¿Dónde están? Lo que pasa, Que todos estábamos nerviosos, Porque queríamos ganar la partida, Para la sombrilla, Ustedes saben, Este, Acá hay una, Un, Este, Hay un, Hay un, Hay un, ¿Cómo se llama? Un, Un mereque, ¿Hay gente? Un mereque aquí, Y una P90 también, ¿Qué? Pues ven, Acá está, Abajo, Nomás que yo no miro a estos compas, Ya escuché, Faltan 15, Vienen sus amigos, ¿Dónde está? Arriba, Yo nomás escucho un, De, Ya voy, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo miro, Aquí está, Aquí está, Arriba de mí, Cuidado, Arriba de mí está, Eh, Muerto, Bien, Chancla, Se cayó, La verdad no sé ni cómo lo tumbé, Pero lo tumbé, Ya me curo, ¿No? Hay una SCAR ahí, Por si alguien gusta una SCAR, Ahí está, Recarguen, Recarguen sus armas, Yo no sé, Pero, Eh, Más gente, No sé, Sí, 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 Acá está uno, Acá está uno, Está conmigo, Ahí, Spalmealo, Acá, Acá conmigo, Atrás, Atrás, ¿Dónde está el wey? Oh, Arriba, Son dos, Oh my God, Este, Sí, De hecho, Y me va a rematar, Buenísima, Bueno, Hicimos lo que pudimos, Este, Me resta, Tres, Eran tres, Bueno, Bueno, Mi racita, Pues este, Damos por terminado nuestro directo, Quisimos, Tratamos de ganar la partida, Me tengo que retirar, Porque tengo que ir a hacer unos, Tengo que ir a, A, A trabajar, Pues más que nada, No, Pero ya más tarde estamos directo, Así que mi raza, Este, ¿Cómo va a participar? ¿Cómo puedes participar en el dúo de la chancla? Cuando yo esté grabando, Cuando yo hago estos mis directos, Este, Me refiero a todos los niños que, Que son mis amigos, Que me traen la invitación, Que jugamos en Fortnite, Y te puedes suscribir, Y me traen la invitación, Y después la aceptamos, Este, Hoy es esto 100, Cuando yo estoy haciendo, Cuando yo estoy haciendo el directo, Digamos un ejemplo, Este, Yacel, Está viendo mi directo, Yacel, Soy Yacel, Y quiero participar en tu dúo, El próximo sábado, Y mi dúo se va a llamar, Yacel el chanclón, Y ya, Este, No, Yacel el chanclón, El viernes hacemos el torneo, A ver quien va primero, Segundo y tercero, Los que estén, Son los que participan, En cuanto gane la partida, Este, Ya lo, Lo eliminamos, Eh, Compa, Evil no puede participar, Kimpo, Juelito no puede participar, Panchito ya no puede participar, José Ar no puede participar, Y Augusto, Tampoco puede, Porque ya son ganadores, Para que los demás puedan tener, La oportunidad de ganar, Este, Un saludo ahí, Para todos ustedes, Enjoy the video, Mi raza, Suscríbanse, Denle like, Y recuerden que, Ya próximamente, Tenemos también el torneo, De dinero cash, Para todos los países, Porque los dos de chancla, Nomás pueden participar, México y Estados Unidos, Pero ahora en el, El efectivo, Pues todos, También Puerto Rico, Pero siempre y cuando, La tarjeta valga, De Estados Unidos, Para Puerto Rico, Si es, Si tengo que comprarla, En Puerto Rico, La verdad, La verdad, Discúlpeme, Porque no, No quiero, Prometerle regalos, Y no se los puedo hacer llegar, Pero mi raza, Bueno, Les habla su compa, Que fue chancla, Estamos en línea, Más rato, Tiramos otro, Otro video, Y así que apunten su dúo, Así que mi raza, La en peace, Un saludo ahí, Para todos los paisas, Todos los gueros, Y amado a flowers, Gracias este chamuco, Gracias yara, Este yacer, Cuídense, Tengan muy bonito sábado, Y felicitaciones, A las mamás mexicanas, A los que festejan ayer, El día de las madres, Y para mañana, Todas las personas que festejen, Así que, Hasta luego, Gracias, Se cuidan, Gracias,